Hicimos una reunión con la gente de planeamiento educativo del Consejo General de Educación, el director departamental, las autoridades, también la gente de arquitectura y también el director de comedores porque había muchos temas que abordar. Temas de infraestructura, ambas escuelas están teniendo cada vez más matrícula, eso nos pone muy contentos pero también nos demanda mayor atención y mayor inversión en infraestructura. Y por supuesto tenemos que reforzar los comedores de ambas escuelas para poderle darle un refrigerio, un almuerzo a los chicos que realmente lo necesitan. Salimos muy conformes de esta reunión, sobre todo porque veníamos muy interesados en la cuestión de la ampliación del edificio, la ampliación de nuestro comedor escolar para atender las demandas de los chicos de toda esa zona. Nuestra escuela ha pegado un salto muy importante en cuanto a la matrícula y en el día de hoy nuestra matrícula está en los 309 alumnos. Concretamente lo que respecta a la escuela Las Heras es la posibilidad de tener una unidad educativa, así que desde la dirección inicial se nos creó un cargo y desde la dirección departamental de escuela estamos en tratativa de poder hacer la reubicación de otro cargo para dar atención a la demanda de la población escolar, que realmente nos han dado desde acá la posibilidad de... Con respecto al jardín nos dijeron que el proyecto estaba en marcha y la posibilidad de ver con las autoridades que corresponden lo de arquitectura para la construcción de nuevas aulas.